Así es estudio porque nos hemos trasladado hasta la discoteca Gabán en el centro de Lleguido para informarles sobre lo que es el acto de proclamación de la candidata a diputada UDI, María José Hoffman Pepa Hoffman, para saber un poco más sobre el momento que se está viviendo, estamos con ella María José, cuéntanos un poco sobre este acto de proclamación, sobre obviamente la emoción y el contento que tienes por esta proclamación Sí, bueno, estoy súper contenta, no hemos entrado todavía, pero nos han contado que está lleno y lleno de gente hoy día son miles los sanantoninos y de Casablanca y San Antonio y de todas partes del litoral que nos vienen a acompañar a darnos el apoyo, a que quieren el futuro, un futuro mejor para sus hijos así que estoy muy contenta, con muchas ganas y dando un puntapié inicial partimos bien en las encuestas, pero hay que seguir trabajando y aquí estamos muy comprometidos con nuestro San Antonio y con mi querido Joaquín Bueno, también está presente el candidato Senador, la dupla de Pepa Hoffman, Joaquín Lavín Joaquín, cuéntanos obviamente apoyando a tu pareja, en este caso, en lo que son las elecciones de Senador y Diputado Muy contento, porque en realidad nunca habíamos pensado que iba a venir tanta gente esto está reluetísimo y nos compromete a seguir trabajando a full por la gente de San Antonio agradecer todo el apoyo que nos han dado y en especial el apoyo que le han dado también a la Pepa porque la verdad es que hoy día todas las encuestas las darán la Pepa como ganadora y para mí es un orgullo, como senador y ella como candidata de diputada la verdad es que vamos a ser la dupla que se la va a jugar por San Antonio Bueno, encuestas que también llaman a seguir trabajando para poder afianzar lo que son esos números Por supuesto, ustedes saben que los votos se cuentan el último día y quedan tres meses que van a ser muy intensos, queremos llegar a todos los rincones pero sentimos que hay ganas de cambio en San Antonio que haya un nuevo gobierno y creo que con la Pepa nos va a ir realmente muy bien, así que felices Bueno, María José, obviamente hacer el llamado a la gente a pesar de que hay mucha gente acá, a llamar a gente, a sumarse obviamente a lo que es tu candidatura y la dejo aquí Mira, esta va a ser la fiesta del futuro, así le hemos nominado a este lanzamiento y por supuesto, vamos a seguir trabajando, estamos en eso esta es una campaña con alegría, con entusiasmo, llena de jóvenes, de voluntarios y con muchas ganas de seguir trabajando por muchos años más por mi San Antonio querido así que feliz Muchas gracias Bueno, lo dejamos hasta acá con la información que les contábamos el acto de proclamación de María José Hoffman en la discoteca Gabán, en el centro de Yoyo volvemos al estudio, muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!